Voy, recordando aquel viejo querer, un suspiro de pronto solté y una risa también Fue una linda aventura de amor, de la cual disfrutamos tú y yo, y hoy me queda el recuerdo y me hace sufrir Hoy recordé un gran amor, es que te amé sin razón, es tan difícil pensar que lo que ya pasó no volverá jamás Vuelvo a pensar en tu amor, lágrimas y un gran dolor, me acompaña en esta noche, en esta canción Voy, recordando aquel viejo querer, un suspiro de pronto solté y una risa también Fue una linda aventura de amor, de la cual disfrutamos tú y yo, y hoy me queda el recuerdo y me hace sufrir Hoy recordé un gran amor, es que te amé sin razón, es tan difícil pensar que lo que ya pasó no volverá jamás Vuelvo a pensar en tu amor, lágrimas y un gran dolor, me acompaña en esta noche, en esta canción ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.